Ecuador, Chile y Bolivia, únicos activos del sur. El resto de países sudamericanos no completó ni medio equipo, por lo que declinaron toda invitación. Esto se debe a que, por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia tienen a casi todos sus jugadores en Europa. Y en el viejo continente en estos momentos se juegan fechas FIFA y amistosos también. Aunque por la gran cantidad de torneos de clubes que tienen, estos se activarán una vez finalizada la jornada de selecciones. Incluso hay unos que no se paralizaron. Por lo que no se desprenderán en estos momentos de ninguno de sus jugadores, y mucho menos hacerlos viajar. Las restricciones sanitarias los obliga a hacer cuarentena en algunos casos mínimo de 7 días y en otros 14. En Ecuador tuvimos la dicha de la predisposición de la Liga Pro en darle su stop al torneo para que se juegue el encuentro amistoso ante Bolivia este lunes 29 de febrero en el Estadio Banco de Guayaquil del Independiente del Valle a las 15 horas con 30 minutos. El país chileno también recibirá la escuadra boliviana este sábado 26 a las 20 horas local. Y éstas se convierten en las únicas selecciones activas del sur que verán acción. Y lo más importante, colaborará a su preparación rumbo a las eliminatorias. ¡Gracias!